¡MÚSICA! de la taberna de Damm y también ahora la mesa de Damm que ahora luego ya profundizaremos perfecto y bueno, estoy con Mar con mi inseparable compañero de fatigas nunca mejor dicho que estamos bastante fatigados esta semana muy fatigados es una semana muy dura pero bueno, aquí estamos y bueno, lo primero Damm vamos a preguntarte que cuentes un poco a la gente quién eres, para quien no te conozca pues nada, soy un youtuber bueno, al menos que se dedica a hacer vídeos y tal desde hace ya 5 años lo único que no siempre he estado con los juegos de mesa empecé con los juegos de mesa a un par de añitos y tal hasta que decidí bifurcar pues mi trayectoria entre videojuegos y juegos de mesa a principios de este año, el día 1 de enero abrí el canal y dije voy a hacerme el canal de la mesa de Damm y continuaré con el de la taberna de Damm y con todos los streamings y demás igualmente para tenerlo todo un poco bifurcado pero eso, llevo pues 5 años por el mundo de internet haciendo el tonto y a veces, a veces pocas enseñando cosas bueno, tengo que decir que Damm es un canal profesional alguno ya estará diciendo en comentarios que ya le estoy chupando la polla al este es que el otro día uno me dijo que tal no, la verdad es que cuando hicimos la entrevista que nos hicieron en la Game On tenía que, te tocó subir a ti y decir con una palabra cada uno de los canales que estábamos ahí y yo era el primero y dijo Damm, profesionalidad, así que después los otros sean los majos, los simpáticos, los amables yo soy el puto borde pero al menos hago las cosas medio bien la semana pasada creo que le dije cuando hablamos de quién iba a venir después de Chemapamundi y tal, estábamos los dos de acuerdo que fueras tú y la semana pasada le dije a Pedro digo, joder, es que este chico macho digo, es que para mí eres de los mejores comunicadores con el tema, desde el tema de punto desde el punto de vista lúdico y mira que me gusta mucho más sí, que me gusta pero tú tienes algo que se te nota ese toque de YouTube y no solo el tema de YouTube lo que pasa es que yo estudié yo tengo la carrera de teatro y recomiendo a todas las recomiendo desde aquí a todas las escuelas institutos, a todo el mundo que hagan clases de teatro tío, te sirve yo hace años, antes de empezar todos los estudios era lo más tímido del mundo lo más inhibido hacia adentro y demás y era horrible pero el teatro me sirvió para esto para poder hablar mejor para saber proyectar la voz para aprender a hablar respirando poco es decir, un montón de cosas y técnicas que son muy importantes en la vida cotidiana es decir, teatro yo creo que es necesario desde cero para todo el mundo para poder comunicarte para poder disuadir a alguien para poder hablar lo que sea, tío es una de las disciplinas que mejor me ha venido en todo lo de mi vida es más, estudié informática y teatro a la vez y dejé la informática en el cuarto año en el último para continuar con el teatro porque dije, si es que me va a servir más hiciste bien pues digo, toma te traigo el currículum de que tengo el diplomado o el certificado de informática pero no te lo vendo y no sé vendértelo a lo mejor el otro que dice yo no tengo ni puta idea pero colega te he programado de puta madre no sé qué al final mejor me va a dar antes a mí el trabajo que al otro yo tenía de hecho dos compañeros estudiando en el módulo los dos eran muy buenos pero uno de ellos era extremadamente bueno era un maquinón pero no se sabía vender en cambio el otro el otro que era muy bueno también era un tío macho que se vendía que te cagas y o sea también se vendía que se llamaba Bruno que desde aquí le mando le mando un saludo que acababa haciendo videojuegos o sea el tío el tío era un tío macho que vamos que entró a la informática de rebote ya mayor y demás y él dijo yo quiero hacer videojuegos y entró hizo el módulo de grado superior y fue a la universidad luego a tal y acabó haciendo videojuegos en Reino Unido o sea que al final es que el tema de venderse a mí me parece esencial la verdad que también o sea explica mucho eso el tema del teatro del que te expreses bien delante de la cámara yo también pensaba que era lo de que te expreses bien porque como tú antes o sea has empezado con Youtube te quiero decir pues también ese decalaje de Youtube lo que te crea Youtube porque yo mismo me lo he notado en los videos que cuando tú empiezas en el canal luego no hablas igual de fluido que cuando llevas dos años o tres que ya vas un poco con la mente metida bueno eso nos pasa a todos igualmente yo cuando empecé con el canal de la taberna y demás veo los videos de antes y veo los de ahora y digo vale ha habido una evolución obviamente pero considero que el punto desde el que partí yo a lo mejor era un poco más avanzado que lo que hubiera sido si hubiera empezado antes de empezar con todo teatro y demás porque ya hablaba medio bien es más los primeros dos mil suscriptores los pillé en un mes en la taberna pillé primeros suscriptores súper rápido además justo cuando había salido el juego el Hearthstone que era con lo que empecé y tal seguramente mucha gente empezó a buscarlo y vieron a un chaval que tenía un poco de sultura y dijeron pues mira vamos por allí tuve esa suerte porque luego sí que es cierto que a partir de un canal ya pasa de los mil suscriptores llegar a los mil es un suplicio y luego ya empieza a rodar pero toda esa barrera tuve la suerte de saltármela eso es importante has hablado del Hearthstone que era una de las preguntas que te íbamos a hacer has ganado algún campeonato importante ¿no? bueno explica para los que no sepan qué es eso que es ese juego tu canal de la mesa de Dam empieza con Hearthstone el de la taberna empezó con Hearthstone sí que es un es un videojuego de cartas es un videojuego al estilo Magic y demás un juego de cartas que salió para ordenador fue el primero así más conocido porque además lo lleva una de las empresas más grandes de videojuegos del mundo que es Blizzard y en aquel momento en el momento en que dijeron que iban a sacar un juego y tal pues pedí la beta y era un juego ambientado en el mundo del WoW que el WoW ahora sigue siendo algo muy grande pero en aquel momento en la pasada había gente que perdía años de carrera universitaria solo por el WoW y tengo colegas que dan eso han perdido dos y tres años de las carreras universitarias por el tema del WoW entonces cuando salió eso dije guau que guapo va a molar no sé qué me dieron la beta la conseguí y bueno pues empecé a crear vídeos un año antes de crear la taberna en sí es decir empecé a hacer vídeos pero tenía muy pocas visitas y aparte yo estaba con estudios y demás y lo dejé y después de un tiempo cuando ya vi que había otros canales que empezaban a subir cosillas fue cuando volví a retomarlo aunque ya llegaba tarde porque los otros canales ya tenían también bastantes suscriptores iba un poco a remolque pero me iba guay y empecé a subir contenido y tal y además aproveché que como dices empezaban a haber torneos dentro de España y luego internacionales de Hearthstone y bueno pues fui ganando algunos de ellos en algunos otros también hice muy buena posición y el momento por así llamarle mi carrera fue en el momento en el que gané un torneo internacional que hicieron a nivel europeo que era una ZOTAC donde estaban los mejores jugadores de toda Europa también jugándole era un torneo que se hacía de forma semanal pero un torneo donde participaba gente muy pro y aparte habían 100 euros de premio que ahora mismo es una mierda pero en aquel momento 100 pavos era la hostia para mí y para todos es más llegó a haber el primer torneo de la Gamersy que la Gamersy es un torneo que se hace aquí en España en IFEMA el primer torneo de la Gamersy daba 50 euros al ganador y yo estaba en mi casa flipándolo y dices mamá que me voy para allá que gano 50 pavos al final que de cuarto no me voy a ver y tu madre muerto de hambre tal cual pero claro yo que tenía yo tenía 17-18 años me hacía mucha ilusión y fui y la ZOTAC lo mismo un to... inimaginable un torneo en el que jugas desde casa no te tienes que mover y después de un día jugando ganas 100 pavos esto es una auténtica locura yo me volvía loquísimo con eso a día de hoy los premios ascienden a miles y millones de euros es decir que es una locura como ha tergiversado todo pero en aquel momento gané la ZKQ y me sentí muy bien aparte me ficharon equipos competitivos de España de videojuegos y tal y eran los equipos más grandes y más referentes en aquellos momentos en cuanto a videojuegos y en aquella época fue muy guay pero era una época en la que solamente me centraba a eso como estaba muy centrado en competir y demás dentro de Herston pues fui muy a saco durante dos años y después de dos años dije a tomar por saco la competición porque me gusta mucho más crear contenido la cantidad de horas que tienes que pasarte estudiando y planeando y entrenando y todo para la competición no me rentaba frente a lo que me gustaba ponerme ante una cámara y explicar cosas entonces me dediqué a explicar conceptos sobre Herston como jugar explicar mazos a hacer un canal muy didáctico de Herston y creció bastante a día de hoy creo que está casi en 50.000 suscriptores así que está guay el canal de la taberna la verdad es que yo con todo el tema este de los esports que han salido y demás yo o sea a mí siempre me han gustado los videojuegos antes que los juegos de mesa bueno un poco en paralelo pero siempre he jugado más a videojuegos hasta que conocí los juegos de mesa modernos que a juegos de mesa y cuando vi en la entrevista de La Resistencia no sé si lo has visto de un muchacho que bueno un muchacho que tiene ya 30 y pico años tendrá que había montado su propio equipo que estuvo 10 años jugando el ocelote el ocelote empezó haciendo G2 Vodafone y ahora tiene G2 que es a nivel europeo ese dijo que tenía millones de euros pero no solo por el equipo realmente porque ese pavo se lo ha montado muy bien porque ha hecho inversiones en bolsa tiene su propia marca se ha movido es un empresario ya no es un jugador de esports ni un director es un empresario y un inversor ese hombre pero lo que te iba a preguntar es realmente este tío cuando contó todo el tema y demás dijo que los chavales que tenía en el equipo entrenaban 12 horas diarias jugando al League of Legends ¿cuántas horas has llegado a entrenar tú en Hearthstone? yo de normal al día pues a lo mejor me estaba 6 horas de entrenamiento aproximadamente pero no eran todos los días y aparte había días que eran mucho más por ejemplo cuando venía un evento recuerdo que hubo una gamergy la gamergy era 2 años más o menos me parece 2 o 3 años fuimos a una casa que es lo que se llaman las bootcamps y demás que es donde vas con todos los equipos de decir un equipo dice vale pues me alquilo esta casa durante una semana entera y pongo mil ordenadores para que aquí dentro todos los jugadores de mi equipo jueguen y ya no solamente juegan los del LoL están también los del Counter los del Call of Duty yo estaba normalmente en Hearthstone yo lo bueno o malo que he tenido es que siempre que estaba en equipo estaba solo pues en Hearthstone se juega solo hay mucha gente que se monta equipos entre varios y juegan entre ellos yo normalmente me pillaban por el caché entre comillas que tenía pero yo siempre decía si me pilláis a mí y me pagáis esto quiero que al resto también le pagáis lo mismo y no quiero tener a nadie que sea menos que yo y dicen no, no es que no tenemos Pastel entonces pues me cogéis solo a mí no quiero que haya nadie que después me pueda estar recriminando que estoy cobrando yo más que él cuando en el fondo no soy más que él simplemente que pasa que he ganado un torneo más que él no tiene sentido que me paguen más a mí que a él así que prefiero tener a jugadores externos colegas míos con los que entreno que no tener a alguien en mi equipo que vea que que es menos que yo cuando realmente no lo es no me gustaba nunca esa posición de ser el capitán del equipo nunca me ha gustado entonces yo decidí a jugar solo y recuerdo que en aquella bootcamp que hicimos estuve cinco días seguidos desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche entrenando serían más de doce horas serían catorce horas y además lo bueno está como es que esto es juego de cartas me hacía la comida me iba al microondas entré a buscar la partida me ponía cualquier cosa pam a comer y seguía apuntes con mi libreta haciendo mis análisis mis cálculos del metagame de las cartas que se jugaban el porcentaje de probabilidades de cosas bla 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 pero eso fue una semana ahí a muerte cinco días que después me sirvió para no ganar un puto partido en el torneo que hicimos porque eran cuatro y gané algunas partidas pero no llegué ni al top y el año anterior la zota que había ido entrenándome durante tres días pero así un poco random y la ganas es lo que tienen a veces también los juegos de cartas pero bueno la preparación sí que es dura y sobre todo tener la conciencia y todo no ponerte nervioso cuando estás jugando delante de gente y demás son las cosas que la gente suele llevar peor y para eso por ejemplo el teatro también me ha ido de puta madre estar delante de un escenario con miles de personas jugando y que no me ponga nervioso para nada porque yo tengo claro que ahí la gente está simplemente mirando y no tengo ese miedo escénico pero hay gente que sí pero una preguntilla más o sea Ocelot te contaba en la entrevista que bueno porque siempre es lo típico que nos pasa a todos cuando estás jugando en casa tu madre que vives en casa de tus padres y te dice pero qué coño haces todo el día jugando que estás enfermo estoy entrenando o sea en qué momento porque claro llega un momento en el que has dicho que puedes empezar a vivir de ello empiezas a vivir de ello entiendo bueno te genera un dinero unos beneficios en qué momento porque Ocelot te decía de repente un día llegó el cheque no me acuerdo si dijo de youtube o qué de 2000 euros a su casa y le dijo mamá mira boom y dijo hijo sigue haciendo lo que estás haciendo o sea a ti te pasa algo parecido o sea en el momento que cobras tu primer sueldo o el momento que ganas tu primer torneo o de Europa tus padres cambian un poco esa mentalidad o no o te han apoyado siempre desde el principio en plan venga juega que vas a llegar lejos o a partir de que ganas es cuando empiezan a decir pues lleva razón hijo lo haces bien dedícate a eso porque siempre yo creo que hay el concepto ese de los padres ¿no? que negativo hacia los videojuegos ¿no? porque a ver todo lo que hay hoy en día con los sports y todo eso que gente viva de ello pues está bien pero que al final o sea requiere muchas horas y no creo que a ningún padre le guste ver a un hijo tantas horas delante de un ordenador o de una consola a ver yo tuve el problema desde el principio que supongo que han tenido casi todos de que a mis padres no les gustaba que yo jugara videojuegos de normal es decir no les gustaba que yo jugara videojuegos mucho lo veían como una forma de ocio pero la cantidad de horas de estar ahí mucho rato aparte del desconocimiento de que si me iba a quedar ciego que si iba a dolerme la retina que si me iba a convertir en un psicópata como el de que jugaba al Final Fantasy y se cargaba no sé quién con una katana yo nunca he jugado al Final Fantasy es una de mis asignaturas pendientes pero mis padres nunca me dejaron más mi primo tenía un cartucho del Final Fantasy y siempre que iba a su casa se lo hacía dar a mis padres para que no pudiera ni jugarlo porque tenían miedo de que yo que sé pues viera algo allí generara cualquier cosa bueno son cosas que entiendo que en su momento sucedieran aparte por toda la publicidad que se les dio y demás la cosa está lo bueno o lo malo que tuve yo es que yo mientras estudiaba también jugaba tampoco he sido un chico sí que me he pasado muchas horas pero nunca hasta el nivel enfermizo hacía otras cosas y bueno pues mis padres veían que por ahí me iba guay y que tampoco era una persona problemática ni me dejaba mi salud ni nada es decir que iba haciendo iba jugando y no me pusieron nunca tampoco muchas pegas sí que cuando empecé a hacer cosas en Youtube y tal pues dedicaba bastantes horas y ellos me hacían como el reporte es decir cuando me veían y demás porque yo tengo la suerte o la desgracia de haberme emancipado muy pronto a los 18 años ya más o menos me piré de casa después he vuelto algunas veces a vivir con mi madre o con mi abuela mi abuela porque tuvo un problema con su abuelo y estuve ayudándola y cuidándola durante un año y estuve con ella después con mi madre también porque mis padres a los 20 a mis 20 años aproximadamente se separaron fui a vivir un tiempo también con mi madre y tal pero siempre he estado como muy para arriba y para abajo nunca he estado más de un año en un sitio viviendo desde que soy casi mayor de edad y esa suerte he tenido bueno pues como me veían que iba haciendo para aquí y para allá que si al principio ocurrió un montón de tiempo de camarero era camarero durante un montón de tiempo y sacaba dinero con ese dinero yo me pagaba mis propias cosas y mientras yo me pagara las cosas y no pidiera nada dicen pues algo hará es decir algo de dinero está generando y no lo veo que esté por ahí con las drogas y demás así que el chaval bien tiene que estar haciendo algo así que me dejan bastante libertad aparte también lo saben que soy un chaval hiperactivo es decir de pequeño me he detectado un poquito muy poquito de hiperactividad pero me encanta siempre hacer muchas cosas y entonces me dijeron coño pues si el chaval se está moviendo que está haciendo esto que además estudia además está con los videojuegos pues déjale si puede tirar con su vida adelante poco a poco déjale otra cosa esta en que estuviera rascándose los huevos durante todo el día y no estuviera haciendo nada y que viéramos que el chaval se nos está yendo para el pozo pero ellos veían que en mí se iba generando una evolución y que iba creciendo como persona y que iban yéndome las cosas cada vez mejor que si ahora viajaba para un torneo ahora para allí y cómo se lo pagará si es que está yendo para estos torneos y tendrá dinero habrá generado algo no sé nunca he generado una barbaridad de dinero es más a día de hoy así por hablar de dinero como la resistencia nunca he generado ningún mes más de 2000 pavos nunca hasta el día de hoy pero me da para sobrevivir entonces mientras a mí me dé para sobrevivir voy a ir siguiendo con esto y por ejemplo ahora estoy haciéndolo de una cosa de Vodafone que me está dando bastante dinero al final de mes es casi mi ingreso único y sé que cuando se acabe no se me van a caer los anillos de decir hostia pues me he quedado casi sin ingreso pues voy a trabajar que si tengo que reducir el tiempo de cosas que hago de Youtube o de Streaming y demás da igual me busco un sitio de camarero o en el McDonald's donde sea no tengo ningún problema si yo siga pudiendo vivir de lo que me gusta y demás pues adelante la verdad es que me parece que eres una persona valiente porque es verdad que también porque tengo la edad cuando tuve a 40 años tengo 26 26 años cuando tuve a 40 años a lo mejor con 26 años has hecho todo esto ya tío me dan ganas de irme ya tío no pero es eso ya te digo yo me acuerdo por ejemplo un verano tío estuve currando no os exagero 12 horas al día sin parar desde las 8 de mañana hasta las 8 de la noche en un chiringuito de verano 12 horas al día durante 120 días seguidos sin un puto día de descanso ahora cobraba 3000 y pico pavos al mes una burrada pero acabé reventado que pasa con esos 3000 y pico pavos conseguí estar luego 4 o 5 meses casi sin hacer nada y fue cuando me dediqué a empezar el canal de la taberna de Edam entonces acumulé pasta como un cabrón acabé así me veis ahora como estoy pero os lo juro que ahora estoy estoy fuertote de hueso ancho pero acabé en serio os lo digo que pesaba menos de 60 kilos estaba puto así ahora que dices eso un día he leído pues yo sí que seguía tu canal y le sigo vamos y un día he leído como que te decían Dan ¿cuándo vas a cambiar el vídeo de cabecera y tal? porque sale salgo todo chupado salgo todo chupado como en barro y tal pero todo chupado pero si no parece todo desgraciado que a mí me da igual si ya lo sé que no parezco yo ahora mismo peso 40 kilos más tengo las 3 cifras ya peso más de 100 esto tiene que bajar que ahora estoy haciendo también dieta y tal para cuidarme pero es eso cuando alimentas más y además cuando me fui a vivir solo mucho justin mucha mierda y sé que en salud no gane esa es la pega del tema de los juegos y todo eso cuando dicen que mal tienes y es sociable porque ya está está claro que lo del tema freaky de que estás solo en tu casa y todo eso yo creo que eso ya la gente ya lo va va comprendiendo que no sea así al contrario desde que estoy en el canal mi círculo de amistad y social se ha ampliado por 100 o sea es una pasada la cantidad de gente nueva que conoces entonces pero sí que tiene una cosa que es que pasa mucho tiempo sentado eso sí y también comer muchas cosas rápidas y muchas mierdas y tal cuando estás jugando te pones los panchitos no sé qué y vas comiendo y se van normalizando también porque yo por ejemplo he entrado un compañero uno en el curro que es un tío o sea físicamente le ves un tío normal porque yo creo que también en los jugadores de mesa y rol se está o sea una de las cosas que está haciendo que se normalice es que la gente normal por decir no digo que los que jugaran antes fueran anormales pero te quiero decir que la imagen que tiene la gente de una persona que juega a jugadores de mesa o rol es un gordo con barba que asocial y que está todo el día metido en una tienda ¿sabes? ahí jugando con los amigos ¿cómo me ha descrito el cabrón? no pobre tío no te ha faltado desaseado y él no lo está doy fe que huele bien un mal que un macho siempre hace hombre me tocaba la ducha yo llegaba y les he visto aquí ya no sé si se han estado oliendo antes que no lo que quería decir es que por ejemplo este compañero de trabajo me ha dicho desde el principio me dijo me han dicho que tienes un canal de juego de mesa digo sí yo he jugado a rol o sea me entró directamente así y me ha sorprendido porque normalmente la gente o sea hay una connotación un poco negativa con el tema del rol y demás sobre todo juegos de mesa también pero creo que todavía hay gente que juega a juegos de mesa que sigue viendo a la gente que juega a rol como alguien raro o bueno no solo eso sino que durante mucho tiempo se ha asociado a la gente que juega a rol con la gente que juega a juegos de mesa y no es lo mismo la gente ahí dice hostia voy a echar una partida a un juego de mesa un poco moderno un katan y tal y dice uy eso es el rol ese que hostia ¿qué es el rol? no tengo ni puta idea pero no es que no lo saben si no sabían ni lo que es el rol ¿qué pasa? que asocian el rol a heavy rockeros pero largo con barba gordos malolientes que no sé y ni punto de comparación de hecho me ha pasado a mí alguna vez de decir no es que he quedado con unos amigos para jugar a juegos de mesa y me dicen juegos de esos de rol claro ¿qué es eso? la gente no entiende y lo veo normal no es para una crítica para las personas que no entienden simplemente que no han querido entrar en ese mundillo y se nos ha hecho muy mala fama por norma general todo lo que es desconocido cuando sale los videojuegos el rol todo lo desconocido siempre genera rechazo y aparte cuanto más mierda puedas meter de algo y esto lo sabemos más generas polémica y más gente te ve ¿sabes? que muchas personas digan que algo es bueno no cuentan como lo diga uno que es malo ya se monta una pelota de la hostia no comentan la cantidad de yo que sé de reflejos que generan los videojuegos la cantidad de juegos videojuegos educativos que hay no van a contarte que un pavo en China ha cogido una katana y se ha cargado a dos personas de su escuela porque estaba jugando al final fantasy y dices sí y porque estaba mal de la cabeza porque una cosa no tiene nada que ver con la otra pues ya está yo quería hacerle una pregunta ya un poco así ya de estas dale dale a ver seguramente por el físico también le podéis sacar cierto parecido a una persona también relacionada con los juegos de mesa y que sale mucho además muy conocido muy mediática no me dicen que me parezca mucho pues sí que te parezca yo no creo que te parezca muchísimo pero cuando te lo dicen dices a ver fíjate yo por por youtube espera por youtube es verdad que no os parecís tanto pero el otro día en protos y tipos digo ostras sí se parecen mucho sí 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 bueno pues es tu hermano ¿de quién eres? tres segundos para que lo adivinéis va mi hermano es Benja Benja Amorín yo soy David Amorín es más mi nombre Dam viene de D.A. de David y A.M. de Amorín y lo junté y dice Dam anda coño así es una tontería muy grande pero por eso me llamo Dam no es de Damián ni de más como la gente piensa bueno por Benja de Debir que le veréis en Debir News que es responsable de comunicación de Debir bueno pues a ver la pregunta es esto a mí me pasa un poco como cuando cuando le preguntan por ejemplo al hijo de Julio Iglesias diciendo bueno pero tú tú vas a ver siempre el hijo de Julio Iglesias no y yo joder pero ya pero es que yo canto también no vamos a hablar si canta bien o mal pero tú te has visto alguna vez un poco o sea tú te has considerado que tienes la suficiente autonomía desde siempre o has estado un poco a la sombra de tu hermano a lo mejor en el mundo mejor de mesa claro la cosa está en que ¿cuánto sacáis? perdona 10 años por lo menos no nos sacamos 5 y medio 5 y medio nos llevamos mucho mucho dentro del mundo de los juegos de mesa sobre todo también cuando empezaba sí porque es normal tú cuando empiezas es decir si toda la gente conoce a una persona y de repente aparece otra que es su hermano es el hermano de es igual que si mi hermano ahora se pusiera a jugar a Hearthstone sería el hermano de Dam que es el que lleva jugando toda su vida entonces yo lo entiendo que en gran parte se me conozca como el hermano de Benja en varios ámbitos también es cierto que al principio se me conocía más como eso y a día de hoy lo oigo muy pocas veces ya es decir cuando sí que cuando me presentan a alguien dicen ¿quién es este? si no me conocen dicen es el hermano de Benja dicen ah vale pero ya no me quedo con eso quizás tanto como antes porque sí que por ejemplo cuando éramos pequeños yo empecé a jugar a Magic con 5 años ¿por qué? porque mi hermano tenía 10 y empezó a jugar y dijo juega conmigo entonces íbamos a torneos íbamos a sitios y yo era el hermano maligno del Benja porque aparte era un cabrón de pequeño entonces yo era siempre el hermano maligno del Benja no sabían casi ni cómo me llamaba entonces sí que es cierto que con el tiempo y tal pues cada uno se va forjando su rollo su forma de ser y ninguno creo que quede a la sombra del otro aparte hacemos cosas muy diferentes yo me centro en el mundo de la creación de los juegos en el mundo de divulgar sobre los juegos y él está más en el rollo editorial también más en el rollo de hablar en podcast y demás es un rollo muy diferente así que nunca es como que uno esté pisando al otro cada uno va por su rollo y cada uno va haciendo sus cosas y no se genera ni una rivalidad porque mi hermano y yo sí que éramos muy competitivos antes de pequeño hasta pegarnos de hostias de pequeños pero ahora nos llevamos típico de hermanos claro pero ahora nos llevamos de puta madre aparte de pequeño yo era muy tramposo y de verdad y a veces me he ganado un guantazo de mi hermano cuando le jugaba un maná de más en el Magic ¡Cabrón! ¿Dónde salió eso? yo me he pillado era gracioso pero bueno eso cuando era muy pequeño era ya día de hoy ya no soy tan cabrón como antes pero antes con cuidado pero sí tendría que mi hermano se pusiera así de cabreado pero eso era antes yo creo que ahora día de hoy cada uno tiene lo suyo hecho yo llevo es más por ejemplo si dijéramos de youtuber yo llevo más como youtuber que él pero él lleva en youtube dentro del mundo de los juegos de mesa y nació allí y nadie dijo que él fuera el hermano de Dan porque era un mundo absolutamente diferente es más el primer vídeo de juegos de mesa que tengo en mi canal fue antes incluso de que saliera David News porque yo empecé a hacer vídeos de juegos de mesa hace casi no en absoluto hace casi tres años hice los primeros que jugaba al Hanabi jugaba un par de juegos más que grabé con un compañero de piso que lo hice ahí súper random para enseñar algunos juegos en el canal a la gente le mola y dije pues venga me lo curraré más y hasta después de un año y pico o dos no volví a subir más pero mi hermano después se metió en el tema editorial y ahí la verdad es que lo iba muy bien mi hermano siempre ha encantado las redes sociales ha estado ayudando a muchas editoriales bueno, editorial realmente es solo a David pero antes llevaba grupos de música llevaba las redes sociales de grupos de música les llevaba a veces cosas de discos estuvo en una radio que en esa radio yo también estuve trabajando con él aunque él era como el director y luego pues tenía pues a los colaboradores estuvimos trabajando de pequeños en una radio de Reus que teníamos un programa se llamaba Ovella Negra y él hacía todo el programa y bueno pues a veces me mandaba a mí algún concierto y le decía que te gusta este concierto vete tú y me haces tú la reseña entonces iba para allí hacía la crónica y tal y luego pues evolucionó hizo la taberna del troll que es otro programa de radio que lleva en Radio Nacional ahí en Barcelona y yo era uno de los colaboradores que yo era el experto entre comillas en videojuegos de PC entonces él me mandaba todos los videojuegos de PC que le llegaban los teníamos todos en una cuenta de Steam compartida íbamos jugando íbamos hablando y tal siempre los hemos llevado muy bien en ese sentido y sí que es cierto que él ha ido contando en proyectos conmigo y por eso a lo mejor ha quedado como él el hermano de Benja porque es como un poco el que está por debajo pero porque también lo hemos llevado siempre así y a mí en ningún momento me importa que sea el hermano de Benja es más súper orgulloso de ser su hermano y que me conozcan como el hermano de Benja qué bonito si esto fuera la resistencia le pondría Pedro follando ahora podéis editarlo también te iba a decir que que me digas tres cualidades tuyas y tres de tu hermano tres cualidades mías y tres de mi hermano sí buh hacedme otra y lo voy pensando es que de verdad es que de verdad jodido bueno es que a lo mejor tres son muchas bueno dime una cualidad tuya y una de tu hermano y una cosa negativa tuya y una cosa negativa de tu hermano a ver una cualidad que considere que tenga yo va a empezar por mí porque me conozco más y mi hermano lo conozco también mucho pero tengo que pensar algo tiene tantas cosas yo al menos yo sé una cosa clara que a mí me gusta mucho de mi forma de ser y demás es que soy súper trabajador es decir a muerte cuando voy a un proyecto lo tiro para adelante hasta el infinito apuesto por él y cuando tengo claro que quiero hacer algo vamos hasta morir a no ser que reviente por lo que sea porque algo salga mal o lo que sea voy a apostar por ello hasta que dicho proyecto se acabe o vea que ya no es viable pero mientras algo me parezca viable voy a ir a muerte a por ello o sea que ya es una de mis de mis virtudes o mis cualidades que a mí personalmente me gustan más que otra persona lo puede ver como un fallo de decir pero tronco que haces yendo ahí a muerte que el tronco a veces tienes que saber parar que no luches tanto a mí me gusta mucho luchar por lo que creo y por lo que me apetece luego por ejemplo en cualidad de mi hermano la cualidad que tiene mi hermano yo creo que es también su don de gentes vamos a decirle yo creo que es una persona que se intenta llevar bien con todo el mundo que él también cae muy bien a todo el mundo es un gran comunicador consigo también tiene también mucho rollo y aparte tiene ese feeling de que cuando tú lo ves o hablas con él o lo ves en un vídeo o lo que sea pues te parece un gran chaval y te parece una súper buena persona porque realmente lo es pero es que lo transmite bien porque hay luego algunas personas que las ves en vídeo y dicen hostia es que no sé por qué tío pero me cae mal que a lo mejor luego es una belleza de persona pero es que a veces pasa pues con mi hermano creo que eso no pasa y eso es una otra gran virtud que tienen muchas personas del teatro que hacen que pues yo que sé ya solamente con verlos te caigan bien ni que luego sean unos hijos de puta pero te caen bien y dices hostia se ha cargado alguien y dice ya pero joder y lo majo que eres ¿sabes? es que es un tío de puta madre pues eso y luego como defecto pues quizás un defecto que tenga mi hermano a ver bueno claro eso son cosas son cosas ya más de familiar que conozco yo no claro como defecto por ejemplo a ver venja te mandamos el minuto exacto te mandamos el minuto exacto o sea a lo mejor un poco el el que está tan pendiente todas las cosas del mundo es decir está siempre tan pendiente de sus cosas que a veces olvida el resto es decir como que se pone un poco por delante a él que es normal además que ser egoísta en esta vida es importante no egoísta hasta grandes extremos pero pensar también en ti es importante pero creo que mi hermano se lo lleva a veces demasiado a su terreno y que a veces piensa demasiado en él menja minuto exacto ya lo verás pero ya lo sabe que a veces se lo he comentado de que es así y yo tengo quizás el defecto de que es como creo que es algo parecido pero tirado hacia otra vertiente en lugar de pensar siempre primero en mí pienso siempre primero en mis proyectos por ejemplo muchas veces le he dicho a Nerea que es mi pareja actualmente no sé si estáis viendo este vídeo en el 2030 Nerea te decimos el minuto exacto el minuto exacto no no pero por ejemplo a Nerea le he dicho muchas veces que para mí lo primero es mi trabajo incluso antes que mi pareja para mí mis proyectos son lo primero porque yo considero que eso es lo que a mí me va a formar como persona y ella también obviamente me completa como persona pero yo sin mis proyectos no soy nada y sin mis cosas de trabajo no soy nada realmente yo te voy a decir una cosa cuando tú emprendes la vida en pareja con una persona al final y yo ya te digo que mi ejemplo es que soy padre si a mí una persona me dijera eso entendería que el día que decida emprender el proyecto de vida conmigo de ser padre o madre o lo que sea es que va a ir a muerte también con eso o sea no lo veo como algo negativo ya pero por ejemplo el hecho de decirme David que tenemos me gustaría ir contigo a no sé qué sitio yo ya pero es que este día tengo que hacer un streaming que no es que lo tenga que hacer porque estoy obligado pero quiero hacerlo porque es mi trabajo y si no mantengo unos horarios luego la gente puede estar descontenta conmigo puede repercutirme mal y prefiero continuar haciendo mis cosas que no ir contigo al cine vamos al cine tal día porque ese día puedo ya pero es que siempre estás ya pero es que es mi proyecto de trabajo y mi proyecto de vida y eso es lo que estoy apostando yo ahora a muerte entonces estas cosas a veces me pasan y yo entiendo que a la gente le puedo asentar mal y en ese sentido con mis proyectos y mis cosas que hago también soy muy egoísta y muy de trabajar aparte a mí soy muy de trabajar yo solo me gusta mucho soy tan perfeccionista y me gusta tenerlo todo tan bien que en el momento en el que hay otra persona no suelo haber mucha suele haber no suele haber mucho fin a ser que los dos sepamos exactamente cómo trabajar y hasta el día de hoy me he encontrado con contadas personas que tenga la la ambición de trabajo que tengo yo es decir aquello de sentirme que estoy haciendo más que la otra persona o al revés que no me gusta tiene que ir a la par y tiene que ser algo paralelo y que cuando uno se caiga el otro le ayuda a levantarse pero a la inversa también que pasa un montón que hostia Dan Catron ayúdame con esto y tal de puta madre sin problema pam pam y luego yo me caigo y se desentienden o cosas así ha pasado miles de veces y eso a mí me revienta entonces yo soy la persona que busca la justicia al 100% en todo y que todo esté bien y que todas las cosas vayan finas para que el mundo tire para adelante y los proyectos tiren para adelante entonces en ese sentido soy muy individual y muy egoísta ahí pero en mi trabajo luego en la vida real soy la más de ma o quizás no quien sabe le quieres mandar a tu novia por lo menos la quieres a tu novia hombre la quiero un montonazo si lo saben Erea sabe que la quiero con locura pero es eso cada cosa tiene cada persona tiene sus prioridades y sus preferencias obviamente bueno también o sea yo te conozco de haberte de haber estado juntos en algún dado rúnico y nos hemos visto algunas veces y tal pero bueno estoy descubriendo un dam que es bastante pasional con sus proyectos yo también me he un poco identificado en ti porque yo cuando veo un proyecto voy a muerte a por él o sea te lo puede decir Mark y una de las cosas que me pasa con Mark es que realmente discutimos mil millones de veces o sea tenemos discusiones de matarnos pero no por no trabajar todo lo contrario o sea precisamente porque los dos estamos siempre pensando qué hacer para el canal vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y estamos todo el día al pie del cañón estemos cansados y la verdad es que es difícil encontrar una persona así con un compromiso igual que el tuyo es muy difícil porque tú emprendes un proyecto y al principio todo el mundo siempre tiramos vamos grabo vídeos pero eso tiene que durar nosotros vamos a hacer tres años y Mark y yo estamos ahí al pie del cañón día a día semana a semana o sea es que es es la hostia y una de las cualidades que tiene Mark precisamente es esa o sea la misma que que dan y que yo en ese sentido de a muerte cuando voy a por algo a muerte y la verdad es que me gusta mucho eso es que ahora te veo tan tienes calor no ah pues estamos nosotros con la no yo también estoy remangado pero vale es que es que la verdad es que no había pensado en esto pero ahora me acabo de acordar ¿es otra pregunta? sí un segundo antes hacer un matiz pequeño de lo que has dicho que por ejemplo que he dicho el ejemplo en Erea pero por ejemplo para que veáis con mi familia también he pasado un montón mi familia les quiero a todos con locura a mi padre a mi madre a mi hermana a mi hermano y quizás con suerte hablo una vez o dos al mes con ellos como mucho como muchísimo es más hoy por ejemplo es decir le hablé con mi padre el mes pasado para pedirle pasta para comprarme un ordenador porque me tenían que pagar una cosa y no me lo están pagando me decían hasta el mes que viene otro pagamos y yo papá déjame pasta para el ordenador vale David no sé qué todo bien sí todo de puta madre papá gracias papá no sé qué y hoy le he dicho papá pasame un número de cuenta que te devuelvo el dinero que ya me han pagado lo de esto vale genial cómo te va de esto bien de puta madre es decir es así y ellos yo entiendo es más de pequeño me decían que tenía mucho desapego pero creo que a día de hoy saben que soy muy así que estoy muy enfrascado en lo mío y que les quiero un montonazo y con locura pero conocen ya saben cómo soy y ya no se sienten más por ello sabes que saben que quiero de una forma a lo mejor diferente a lo que ellos quieren igual que cada uno quiere de una forma y demás seguro que hay gente que nos esté viendo que le pasa esto igual que ella me lo dice es que el día en que me dices que das una muestra de afecto es que es como mucho porque como nunca las das hijo de puta después de ese día me siento así como muy bien y yo ya es que estoy todo el día enfrascado en mis mierdas bueno para creer a una persona no hace falta decirle todos los días que quiero eso puede hacer de muchas maneras bueno pues yo que te veo ahí tan estamos en el salón de mi casa hace bueno mira estamos aquí hace bueno y él está todo arreglado ahí con el jersey y tal y esto casi es una anécdota más que una pregunta pero cuando fuimos a ti te vimos en tu casa porque nos invitaste a tu canal ¿te acuerdas? fuimos ahí a grabar vino Iván y fuimos allí y cuando salimos de allí bueno grabamos lo podéis buscar y tal lo pasamos muy bien y lo pasamos muy bien y salimos diciendo joder que tío es marmajete y tal pero cuando salimos digo joder macho que frío hacía dentro de la casa ¿te acuerdas Pedro? sí y estaba tenías un calefactor pequeño que además iluminaba como un aranja de un lado lo sacó porque le dije yo y le dijo Pedro oye puede sacar un poco el calefactor y tal y este tío ahí al lado del calefactor de lujo y yo estaba al otro lado arregido tío con el jersey hasta aquí Iván igual y cuando salimos pero este hombre porque tú estabas así yo digo estaba remangado estaba remangado no es porque digo que nos quisieran pero este hombre tiene algún problema de temperatura en su cuerpo ¿qué le pasa? tengo un problema de temperatura es decir yo en invierno duermo siempre en calzoncillos y con una sábana no más y con mucho una manta si tengo un poco de frío pero luego en verano lo paso fatal en verano como ya no quedan capas que quitar de más que la piel lo paso horrible tengo normalmente el cuerpo genera mucho calor y en verano lo paso horrible en invierno estoy muy bien y como con tal anécdota en aquel momento pasó que yo acababa de alquilar aquella casa llevaba meses y no sabía que hay una ruedecita en el en el calefactor no en el calefactor en donde Valgas donde Valgas no no donde Valgas que pone invierno y verano y si lo giras hacia invierno es cuando los radiadores van y si no no entonces yo estuve un montón de tiempo allí en la casa diciendo es que no voy a molestar al jefe para esto que ya le he dado bastante por sago con todo al casero de la casa digo ya me apaño yo me pillo un calefactor y como además estoy yo solo en casa pues caliento un poco una zona y me lo voy llevando de un lado a otro y además gasto hasta menos que el de esto y de puta madre y de repente pues se vino Nerea a ir conmigo y dijo coño como hace tanto frío aquí tío que David que tienes calefactores si no van llama al este para que te lo diga yo que no que da igual mira que te vas llevando de esto de un lado para otro además como estamos todo el rato juntos pues calentamos las habitaciones así con el calefactor y yo vale guay y dice ella que no que no que llames y llamé y me dijo hay una ruedecita que la giras y ya está y ya van los calefactores y todo yo pensando durante los seis meses que estuve allí sin calefactores que estaban rotos claro y vine el 1 de septiembre y a lo mejor llamé al casero el 1 de marzo y estuve seis meses allí pelado de frío y la gente me lo decía venía gente a casa pero eso cuando venían a casa ya se iban como si fueran a la nieve iban con el abrigo con los guantes y digo pero cabrón vamos a jugar al chuncar y el otro ahí con el guante tronco no puedo ¿sabes? no sé no, no, era gracioso y también es una anécdota eso ahora ya sé cómo va ahora ya en mi casa no hace frío si alguien tiene que venir a casa tranquilos ya se está de puta madre pero sí que trajo cola eso porque recuerdo que me sentí súper estúpido y dije pobrecío no voy a molestar que además tiene que venirse hacia aquí que voy a hacerle venir al pobre que es de Madrid que es un señor ya mayor y tal y digo prefiero pasar un poco de frío o pillarme un calefactor y ya está pobrecillo que si no luego se van a tener que poner con obra si es que están rotos los radiadores no sé qué no, no, era que soy subnormal no era nada de los radiadores problema mío te quería preguntar ¿cuál es tu editoría favorita? ¿mi editoría favorita? sí de aquí de España no, no yo creo que bueno, si tuviera un papel escribiría ahora uno no voy a decir de Vir no, no, no pensaba que no iba a ir es que no voy a decir de Vir porque de Vir me gusta mucho lo que hacen y como lo hacen pero no soy al 100% su público objetivo porque es un público más familiar y lo que hacen como públicos familiares es brutal acaban de sacar ahora el Trap Wars el Pocimas y Brebajes y demás que me encantan y los juego pero no es con los juegos con los que disfruto de verdad por ejemplo por ejemplo últimamente como línea editorial me está gustando mucho cosas que han sacado dos tomates dos tomates han sacado el Barrel Bros que me parece súper guapo el Tokio Series hoy he jugado al metro me parece un juego económico de la hostia hemos estado casi cuatro horas de partida jugando ahí con los metros y tal una pasada y ha sacado algunas cosas guays sacó también el Bast en su momento van a sacar el Root tienen cosas súper chulas en los juegos asimétricos apuestan por cosas gordas luego también tenemos la editorial de Maldito que Maldito saca cosas duras y muy guay y también muy guay el problema está en que hay varias cosas de las duras que han sacado que a mí personalmente no me ha acabado de molar ya lo he comentado varias veces por ejemplo el Anacrony no ha sido un juego que me haya flipado que me ha pedado la cabeza porque consideraba que la mecánica esta de viajes en el tiempo del futuro iba a ser algo súper guapo y mucho más importante en la partida y al final es un 10% del juego y no deja de ser un préstamo de que lo pillo ahora y lo pago luego la producción y todo es brutal pero me ha dejado un poco frío en ese sentido el Teotihuacán me pasó un poco lo mismo dar vueltas para acabar haciendo una pirámide no sé hay algunas cosas que han sacado que no me han molado del todo pero por ejemplo van a licenciar ahora el Wingspan que parece una burrada de juego y luego también tenemos a Edge tenemos a Fantasy Flight tenemos a muchas 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 obviamente no todo me va a gustar de todas obviamente pero si te hubiera que decir una tienes que mañana dame el director de la editorial que elijas si te hubiera que decir una por la línea editorial que llevan mañana así bueno si tuviera que decir una para hacerme director me voy a Asmodee claro estaríamos todos me voy a Asmodee porque Asmodee tiene varias líneas editoriales obviamente pequeñitas como serían Livellut sería Net sería Fantasy Flight y demás pero yo creo que de lo que más me molaría estaría entre los juegos duretes y tal que sacan de maldito o la línea editorial de Fantasy Flight porque tiene por ahí también cosas como los Arkham LCG los Mansiones de la Locura Mansiones de la Locura es de Edge pero toda esa vertiente de ahí tienen cosas muy guays que son así como narrativas y demás que me gustan mucho aparte Asmodee ahora va a sacar también un Haven otro gran pepino son cosas muy guays y es una lástima porque creo que de los que mejor hacen su trabajo y que más me gusta como ocurran y demás aparte de que sea mi hermano es de Birn me parece que tienen un sistema de comunicación súper bueno aparte también son muy cercanos con la gente son la única editorial que lo cuentan todo y les puedes preguntar todo y son súper transparentes en ese sentido que parece que como editorial lo hacen de 10 pero como licencias que cogen y como cosas que más me apetezca jugar y demás estoy ahora mismo entre Maldito Dos Tomates últimamente también un poco Fantasy Flight también esto es que realmente fuera de cámara hemos hablado un poco sobre eso y una de las preguntas que te iba a hacer es en plan de alguna vez le has dicho a tu hermano que ya me has dicho que sí alguna vez le has dicho a tu hermano pero que mierda es esta tío como habéis podido sacar este juego sí sí bueno a ver para empezar para empezar hay una cosa que yo soy yo soy una persona que cuando juega un juego siempre intento encontrarle algo bueno es decir intento soy una persona súper feliz y me dicen pero no puede ser que te gusten todos los juegos no, no me gustan pero intento verle las cosas buenas antes que decir esto es una mierda por esto digo no mola mucho pero es que tiene esto que es bueno y esto y tal y por ejemplo ha pasado con algunas licencias que tienen los de The Beat y he hablado con mi hermano y ha pasado que hay juegos que no me gustan obviamente por ejemplo no me gustó el Gretzins cuando salió Gretzins hay fallos de diseño y hay cosas que no me gustan ha salido hace nada el 8 Beat Box y dentro del 8 Beat Box hay un juego que es el Pixoid que es el de el Come Cocos que también me parece muy tonto y muy banal después de la segunda partida no tiene casi mucha gracia jugarlo ojo todo esto son opiniones obviamente no digo que sea una mierda pero que hay cosas por ejemplo en lo de Gretzins sí que hay algún fallo de diseño que ya he comentado alguna vez no voy a volver a sacarlo tiene vídeo en su canal sí y luego por ejemplo otro juego que quería que me flipara y me dejo súper frío el Arriba y Abajo Arriba y Abajo es un juego que te vende en la narrativa que a mí me encanta la narrativa metido no entro un Eurogame y pinta que va a ser la hostia pero es que al final te renta más a hacer cosas de Eurogame que la narrativa y además la narrativa es inconexa y está mal hecha entonces no sé hay un montón de cosas que han sacado de Vir que molan como idea pero a lo mejor a veces se quedan un poco flojas igual que de Vir todas las demás es más normalmente tengo más información de Vir porque son también los que más juegos me mandan aunque mi hermano y lo he dicho un montón de veces y lo sigo diciendo creo que es con el canal con el que más exige porque claro obviamente soy su hermano y la confianza de Asco que el cabrón está ahí a muerte de que esto, esto, esto y me da mucha caña sí, yo tengo que decir que o sea las cosas que nos ha mandado a nosotros de Vir que siempre yo la comunicación la he tenido con Benja jamás me ha dicho nada o sea jamás a mí sí que me mete caña pues a mí jamás claro tu hermano macho está jodido pero obviamente lo veo la más de normal la más de normal en plan ah mira Arrakis también ha tenido algunas licencias guays estaba pensando en alguna editorial más Arrakis también ha tenido licencias guays con el Orleans el altiplano el Underwater City fue un juegazo también del año pasado ahora han sacado el Hex Roller iba a sacar el Revolution iba a sacar el Manitoba y el Valparaíso que no me llaman mucho la atención casi en uno de los cuatro el Revolution era un poco por ser de Stefan Feld y tal el Manitoba y el Valparaíso tengo que mirármelos un poco más voy a seguir crowdfunding pero el año pasado sacaron cosas muy guays los de Arrakis y es verdad el altiplano y el Underwater City fue de las mejores cosas que sacaron el año pasado que eres más de juegos temáticos o Eurogames Euros de Eurogames soy 100% de Eurogames aunque me encantan las cosas narrativas es decir todo lo que es tiradados lo odio es decir un Descent no me gusta Mice and Mystics no me mola a no ser que tengan una narrativa detrás de la hostia como podría ser un Seven Continent como podría ser un Fábulas de Peluche como podría ser el Arkham LCG es decir todos estos juegos sí porque más allá de ser directamente Euros son narrativos pero te meten en una de esto y te hacen tomar decisiones de verdad y es complicado luego con los Wargames los juegos de tiradados y demás soy un poco más reacio porque me da la sensación de que te dejas demasiado a veces a la suerte que a la gente le mola que haya mucho azar o que haya dependas bastante del dado y luego tengas de jugar con eso no me gustan tanto así que los juegos de gestión juegos de Eurogame juegos económicos también me gustan mucho juegos de cartas sobre todo ya no juegos de cartas de enfrentamiento como Magic sino juegos de cartas como el Everdell para mí el Everdell fue el mejor juego del año pasado lo puse como el número uno el Seasons también es un juego que le he echado más de 100 partidas y me encanta un juego de Livellut que por desgracia ya no está en español pero es otro juego que parece un juegazo y no es un Euro realmente es un juego de combos de cartas pero sí soy mucho más de esa vertiente de gestionar recursos gestionar cartas o gestionar cosas que no de de tiradados y Ameri vale pues te voy a hacer una pregunta entonces dime si mañana te digo Benja tío o sea Benja Joder Dam o hermano de Benja y ha quedado claro que no me molesta se me ha ido macho como hemos hablado de tu hermano Dam mañana tío te llamo oye Dam tío se ha echado una apocalipsis zombi tío nos vamos a una isla desierta que 5 juegos nos llevamos que 5 juegos nos llevamos y nos vamos tú y a la isla desierta alguna tía digo yo para empezar para empezar siempre está disponible cualquier isla desierta no no pero conmigo no si nos tuviéramos que llegar 5 juegos el primero que nos llevamos es el Seven Continents seguro el segundo que nos llevamos es el Everdel seguro el tercero que nos llevaríamos sería el Grey Western Trail ¿sí? Grey Western Trail nos lo llevamos sí porque no he probado un el Mombasa sin más te lo he dicho antes he llegado a casa he mirado su colección y digo ¿no tienes el Mombasa? estoy ahora con el modo Vicio Bombasa pero es un juego que por ejemplo de Fister tengo muchas ganas de probar y me parece que me va a gustar mucho pero Grey Western Trail me mola un montón el problema está en que a lo mejor Grey Western Trail no me lo llevaría porque cuando juego un par de partidas o tres en un periodo corto de tiempo luego hasta después de medio año no quiero volver a jugarlo así que es un juego que no me gusta darle muchas partidas así que lo voy a quitar me tenía el Seasons sin lugar a dudas también hostia y así guapo estoy pensando en algún algún Euras un poco más durete de tiempo que cabrón eh no me tengo suena yo jugué contigo una vez a uno de cartas que te gustaba mucho y además me lo recomendé el Ascension el Ascension ya pero el Ascension pero eso ya le tienes un poco ya más quemado sí pero porque una vez ya te conoces mucho las cartas y tal pues acaba siendo un juego más automático a mí me gusta acabar pensando un poco y Ascension me parece un juego brutal sobre todo para iniciar dentro del mundo de los deckbuildings pero no es muy 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 de gestión me llevaría al Grim Doom sí la verdad es que como juego para enfrentamientos así si no vamos todos de puta madre aquí la tenemos bueno pues otra de las preguntas que íbamos a hacer a lo mejor me llevaría un Junkard por si nos encontramos a chavalas por ahí para jugar también para jugar a otro para entrar para entrar me tengo que preguntar sobre este juego porque es suyo también ha hecho su juego que es Grim Doom pero es suyo y lo saben porque se lo he dicho porque ni en el manual ni en la caja ni en ningún lado pone mi nombre no lo sabíais pero ni en el manual ni en ningún lado fallos de autor de primera vez porque además me lo autoedité todo yo cometí hay varios fallos en el juego pero yo lo sabía no por eso con las gemas también faltaban no faltaban dos cubitos pero eso me bastó un pastizal para poder reponerlo y hacerlo todo bien eso ya no es fallo de gestión pero por ejemplo el manual está hay partes mal escritas es decir que no está bien redactado y por ejemplo en la caja la habéis visto pero en los laterales no pone Grim Doom así que si la pones de la uno de la estantería no sabes que juego es hay algunos fallitos de novato que ya no pasa tan más pero que han pasado la primera vez ¿qué tal te fue con la experiencia esta de como autor? ahora bueno hemos autor y autoeditor autor y autoeditor y también de protos y tipos también estuviste sí también estuve en protos ¿llevaste algo? sí llevé un par de juegos al final solamente saqué uno que es un juego narrativo es como un Arkham LCG pero con la historia de Grim Doom a la gente le moló le moló bastante estoy bastante contento como en el sistema y tal porque quería montar un juego que fuera un poco más que sintieras más que estás dentro del juego y que tienes sistemas que me gustan aparte de todo lo que puede aportarte un Seven Continent o un Arkham LCG que la idea está en que es un juego en el cual tú tienes tus misiones que vas jugando te vendrá un pack de cartas y con ese pack de cartas te vendrán varias misiones que vas metiendo cartas y tal se van autogenerando diferentes tableros con un sistema de aleatorización del tablero y tal para montarlo pero luego ahí está en que por ejemplo tú vas a jugar la aventura te dicen esta aventura tiene dos pisos y en el primer piso hay seis cartas y en el segundo hay diez ahora en el primer piso hay seis cartas pero el tamaño del piso es de nueve entonces ¿qué pasa? tú coges las seis cartas del piso y tres de evento genérico de esa tipología por ejemplo si ese piso transcurre una mazmorra coges tres cartas de mazmorra y lo mezclas todo entonces se generarán pisos de forma aleatoria donde habrá una serie de cartas que son de la aventura principal y otras que son cosas aleatorias que aparte también pueden ser aventuras secundarias y esto es un sistema que cree que creo que está muy guay que es un sistema de crear eso aventuras secundarias como en los videojuegos entonces en las cartas genéricas a lo mejor te sale una que te dice te encuentras un hada que te dice no sé qué no sé cuántos y dice cuando vamos a ver nos harás no sé qué entonces te dice que esa carta la olvides del juego significa que te la quitas y nunca más la encontrarás y que cojas una de la caja y que la metas dentro de la pila de aventuras genéricas ¿qué pasa? que en otra aventura cogiendo una carta genérica aleatoria te volverá a aparecer ese hada y continuarás con esa aventura de forma de misiones secundarias y es un sistema que no he visto todavía generado en ningún en ningún juego y creo que puede ser interesante aparte de eso todo exacto aparte de todo eso también un sistema de combate bastante depurado con una cosa de mazo multifunción el mazo multifunción te sirve para superar diferentes pruebas teniendo tiradas de agilidad de fuerza y demás todo hecho con un sistema de deck building pero aparte luego tu mazo también te sirve para combatir tiene varias cosas para servir el mazo luego tiene formas de evolucionar en la propia partida de que vas mejorándote el mazo luego el mazo se queda entre partidas no tienes sistema de vidas tú no tienes vidas lo único que tú te vas a ir metiendo cartas de herida en el mazo y si en una tirada robas tres o más pierdes entonces es como un poco de push your luck ahí pero sin tener vida realmente no tienes que estar contabilizando nada no sé lo he hecho para que las cosas sean un poco más ergonómicas y sea un poco más sencillo llevarlo todo y a veces o no casi siempre las cosas más sencillas al final son lo que mejor funciona entonces intentar simplificar varias mecánicas para centrarme en lo que es guay que es contar la historia o hacer una historia que la gente sienta que pueda tomar decisiones que la gente sienta que su personaje evoluciona que hace cosas que las decisiones son relevantes por ejemplo en la misión que traje de prueba al final de todo tenías que quitarte un veneno que tenías en la sangre lo he escrito todo yo y estaba escrito como el culo porque no soy no soy escritor pero la idea que me inventé era que tenías un veneno en la sangre y que tenías que quitártelo si en el tiempo que te daba el juego para quitártelo no te lo quitabas no morías ni te pasaba nada sino que tu cuerpo absorbía el veneno y te lo asimilabas que pasa que a lo mejor en un futuro te enfrentas con todo un hombre lobo póngase X porque soy súper mal inventor de historias pero te pegas un hombre lobo y te pega un bocado y te dice ojo tienes una carta con este símbolo que esa carta con ese símbolo a lo mejor la ganabas cuando asimilabas el veneno y dice pues si la tienes te pasa que como asimilaste el veneno en su momento el hombre lobo te ha pegado un bocado y se ha envenenado él y te lo cargas es decir cosas así que todo lo que pase tenga una relevancia en tu historia y que todo vaya teniendo como sentido es decir que tú vayas consiguiendo diferentes cositas que te vayan marcando luego modificadores para una historia futuro te pasó esto te pasó esto y cada una te lleve por un camino y luego intentar hilarlo todo que es complicado pero te has dado cuenta soy el único que se ha dado cuenta de que le gustan los juegos euros pero ha hecho un juego temático sí es más he hecho el juego y le gustan mucho los desbuildings te encantan y me encantan los desbuildings siempre además el juego este que hiciste en base al juego me da la sensación ¿has jugado a rol alguna vez? sí jugué a rol de pequeño y tal y me gusta mucho al final este juego la idea está en que es como un juego de rol jugar una partida de rol pero sin master el propio juego es el master es decir tú es automatizado el master es un master automático entonces tú vas jugando y bueno pues el propio juego te va marcando cuando cojas esta carta te dice vale vas a hacer esto ¿qué quieres hacer? ¿hablar con él o cargártelo? si hablas con él ves a la interacción 14 coges la aplicación del móvil pones 14 y te sale lo que pasa o una aplicación de móvil o un libro y así vas el propio juego te va marcando lo que va a ir sucediendo bueno más estilo Seven Continent te dices que no te gusta mucho el juego yo vi en tu canal este de This World of Mine también es muy guay también te enganchó mucho ese juego y ya lo has vuelto a jugar lo he jugado algunas veces es un juego solitario es un juego bueno que se puede jugar con varios pero la idea está en jugarlo solitario porque al final jugarlo a varios lo único que haces es ahora mando yo ahora mandas tú ahora mandas tú y hacéis todos al final lo mismo es un juego también muy guay y también por el sistema narrativo que tiene aparte es porque es muy duro a mí me gusta mucho que los juegos me cuesten es decir cuando en un juego la primera partida que juego gano digo bueno voy a echar otra y si gano también ya para el pozo a no ser que haya tenido mucha suerte que yo luego lo veo y dices que he tenido unas tiradas de la hostia o ha pasado lo que sea y dices vale porque me ha salido bien pero si el juego es sencillo de ser sencillo a mí personalmente no me gusta hay gente que le encanta la satisfacción de ganar a mí personalmente me gusta la satisfacción de decir he ganado pero porque me lo he currado he estado dejándome aquí los cuernos entonces en el discurso me pasa eso ese juego concretamente dices que es duro pero es duro de las dos cosas moralmente moralmente no tienes que tomar decisiones gordas a veces te encuentras a unos ancianitos que te dicen déjanos en paz y tienes que cargártelos porque claro tienes que coger sus reservas y dices es que señores os quedan 5 años de vida y estáis en la guerra y si no os mato yo os voy a matar a otro es que cabrón pero es que es una decisión del juego o come él o me muero yo y él si no come ahora o la noche que viene se lo van a cargar otros es que es duro ya sabes si veis estás en una guerra no me presentéis a vuestros abuelos y os encontráis a dam no me presentéis a vuestros abuelos que no va a tener piedad el cabrón mira aquí te presento a mis abuelos y yo ahí con el a tus que vale ven ven has hablado antes de tu novia tu pareja es jugona si a través un poco también de mi pero ella ya jugaba antes a magi iba a competiciones y tal y jugaba pero no jugaba a juegos de mesa y ahora que se lo he enseñado le mola no tanto como a mi pero bueno le va gustando y tal su juego favorito es el Terraforming Mars así que has jugado al grande si sé que os gusta mucho sé que es uno y el cicla de esta misma si yo cuando yo mira ahora voy a hacer yo aquí una autorrespuesta a una pregunta que aún no me han hecho pero yo por ejemplo el contenido que veo en Youtube que es algo que la gente suele preguntar y demás no es el contenido que hacen juegos rinos normalmente todo lo que son como se juega presentando este juego y demás yo no lo veo yo veo y más que ver escucho todos los vídeos donde hablan en un solo vídeo de un montón de juegos y ya dan su opinión y demás porque los escucho yo siempre voy en el coche y me pongo el móvil allí para escuchar los audios y demás y voy escuchando cuando hablasteis este año del top de los juegos que más os había molado y tal hablasteis del cicla de si no sé que otro vídeo también dijisteis no sé qué os molaba mucho el grande pero son vídeos de estos que habláis de muchas cosas cuando me enseñáis a jugar a la brisca o a la tru de bagus digo ¿pa' qué? hijo de puta ¿pa' qué? no hace falta que sé que tiene su público que tiene su público y que estamos contentos con esa excepción que sé que tiene su público pero yo obviamente no soy el público objetivo es más no soy el público objetivo son los abuelos que matan cabrón está quitando sus cristales pero no soy el público objetivo de muchos canales de YouTube normalmente por ejemplo el canal que no me pierdo un solo vídeo es Funatic Channel porque solo hacen vídeos ahora porque antes sí que hacía otras cosas solo hacen vídeos de un podcast durante una hora y pico hablando sobre juegos entonces me lo pongo me lo escucho y además me los he puesto ya todos los que tienen que tienen 29 parece me los he puesto todos ya unas 5 o 6 veces todos ¿por qué? porque me los pongo en el coche y cuando me los acabo digo vuelvo a empezar ¿por qué? porque ya habré jugado algunos de los juegos que me dijeron me picó y los jugué y ahora veré de otra forma a lo mejor he exagerado 5 o 6 veces pero a lo mejor 2 o 3 todos mínimo y habrá alguno que me moló mucho que por ejemplo el de recomendaciones navideñas que recuerdo que cuando me hicieron me hice la lista y dije este me mola este también este también quiero probarlos y cuando los tengo probados me los voy a escuchar a ver si opino como ellos y digo hijo de puta si esto está fatal no sé es una risa pasa muy bien me cae muy bien te iba a hacer una pregunta sobre el podcast es que es si no se me va tú escuchas mucho podcast que los escuchabas a ver si es verdad acelerados puede ser no no todos algunos si se escuchan a 1,5 hay algunos que te los pones en youtube tiene una opción para poner a 1 por 5 1 por 25 y demás hay algunos que hablan muy lento si que es cierto y yo os ha quedado claro que me gusta la eficiencia y hacer algo bien entonces hay algunos que digo si lo escucho a 1 lo oigo guay pero si lo escucho a 1,25 lo oigo un poco más rápido pero asimilo la misma información así que por qué escucharlo a velocidad 1 la escucho a 1,25 sinceramente es eso es simplemente por pura eficiencia es decir si en este trayecto porque muchas veces voy hasta Barcelona a ver a mi familia o me voy a sitios a eventos y demás tengo 4 o 5 horas si un podcast dura una hora en este trayecto me veo 5 pero si me lo pongo a 1,25 me veo 6 total me lo pongo a 1,25 y ya está es que no es por no para más te reto a que hagas eso con fase de mantenimiento Manu un saludo a ver si puedes ponerle a 1,25 con fase de mantenimiento es otro de los canales que veo relativamente poco solo me veo aquellos en los que hablan de cosas probablemente los vídeos que son presentación de juegos o como se juega a cierto juego y tal no veo muchos no sueles ver como nosotros al final es un juego bajo demanda cuando quieres ver un juego que te llama la atención claro yo por ejemplo uno de los que más me gusta como explica es el club del lado que explica que te cagas y siempre que voy a ver si un juego me mola o no que me han recomendado siempre voy a él o a Masivi o a Viciados de Mesa lo que pasa en Viciados de Mesa siempre son casi juegos más filler o Jota también de Friki Guías me gusta mucho pero si no el contenido que yo consumo es igual que tú yo escucho mucho podcast días de juego bislúdica y demás en el coche porque yo me como todos los días atascos de una hora y te lo pones ahí y lo vas escuchando eso está muy bien aparte te acuerdas de juegos luego los ves y dices hostia pues había oído de este no sé qué y tal y te recuerdan a veces te hablan de un juego que has jugado y que te mola mucho y que lo tienes ahí que no lo tocas y te dan ganas de jugarlo eso me ha pasado por ejemplo me pasó esta semana he jugado dos veces a Grey Western Trail que son las dos veces que juego y ahora ya hasta aquí seis meses no lo saco pero estuve pensando por ejemplo hace una sección porque hice un vídeo hablando sobre juegos de Stefan Feld en mi canal porque había jugado en poco tiempo a cinco o seis y dije vamos a hacer uno de los juegos de la semana que es el vídeo este que hago hablando unos cuantos juegos y digo un juego de la semana solo de Stefan Feld y me puse ahí a analizarlo y me di cuenta y dije hostia es que si te vas a pensarlo al final tienen todos este sistema así como de puzzle tuyo propio con ensalada de puntos con no sé qué si te vas a pensar sigue mucho un mismo patrón y estuvimos analizando varios para ver cómo eran esos mismos patrones dentro de la Stefan Feld ¿no? y cuando hice esto a la gente le mola un montón y por los comentarios me dijeron hostia me mola esto que hagas todo tematizado de uno para analizarlo y tal y dije cuando acabé de jugar el Gay Wester Trail quiero jugar a todos los de Fister y me puse a mirar y uno de los más grandes que me falta es Mombasa entonces y por eso quieres jugarlo no y además esta semana en Funatic Channel en el vídeo que subieron ayer bueno ayer hará un tiempo cuando veis el vídeo hablaban del puto Mombasa y además el Black Meeple dice es que es un juego mira pude sacar un juego que siempre que lo digo de sacar me dicen que no que no sé qué no sé cuántos y por fin encontré alguien que me dijo que sí y dije ese Mombasa y yo en mi casa cabrón que yo te diría también que sí tío preséntamelo y es más le he puesto un tuit que le digo a Nere que no voy al cine coño pero que voy a ir le he puesto un mensaje directo por Twitter porque aparte es con la amiga y nos llevamos bien y tal y le he dicho coño la próxima vez que vas a Barcelona propónmelo que te digo que sí es más te pago si hace falta porque nadie tiene el Mombasa es un juego que ya está descanalogado ¿y este lo has probado? no este es otro de este fan y el ahora club de Delfos tampoco el Merlin me han dicho que es bastante obviable quiero probarlos es decir este ha sido uno de los fiascos la primera vez que lo he jugado y gané pero es una ensalada de puntos como todos los de Esteban pero los vais a analizar el Castillos de Borgoña el Trajano el Fuero Trajano el Carpe Diem es que todos los que jugué en aquel tiempo eran todos el Bora Bora el Au Gasfer todos yo es que una de las cosas que me gusta por eso yo soy más temático pero una de las cosas que me gusta cuando me pongo a jugar un juego de mesa sobre todo de estos de ensalada de puntos es poder controlar fácil los puntos que por ejemplo Class of Culture el otro día que lo estuvimos jugando que ya era mi segunda partida una de las cosas que me gusta de Class of Culture es que dice tienen puntos hacen puntos por varias cosas pero es en la tarjeta te pone haces puntos por edificios que tengas por tecnologías que has hecho y por las cartas de evento de ciertas cartas de evento que son muy contadas en plan un volcán pero rápidamente o sea cualquier persona mira la mesa y sabe quién va ganando no necesitas contar los cuadraditos ni contar nada pero luego las mayorías que si el primero que llega no sé qué que si no sé cuánto claro igual que en mayorías por eso no nos gusta tanto el grande o ciclades porque al final tienes un poco control al tablero a mí lo que no me gusta de un euro es que yo a Merlin no he jugado pero no me llaman nunca a ese tipo de juegos para jugarlos porque o sea haces puntos por 300 millones de cosas como por ejemplo en Seven Wonders que yo lo jugué que no es un juego euro pero bueno que igual haces puntos por 7 millones de cosas y yo es que ahí no sé nunca siempre estoy perdido a qué voy no sé quién coño va ganando es que además en Merlin por ejemplo tiene un sistema de puntos que tú vas puntuando puntuando pero no sabes exactamente cuando acabe la partida de repente dicen vale ahora recontamos ahora contamos y de repente uno que está el último hace y sube pero es que eso pasa en juegos de Feld así pero en todos el otro día jugando al Castillos de Borgoña también pasó iba en la mierda y de repente dije ah que me llevo esta mayoría esta esta en el Trajano también pasó estábamos jugando otro día pero aquello de que iba último y solo con los puntos que había hecho de ventas de unas cosas de objetivos finales pero último descarado y que gané como de 60 puntos que es una locura ¿cuál es tu juego favorito de Feld? pues ahora mismo por ahora el Trajano esto es del Trajano y el Bora Bora Trajano me encanta el sistema de bancada que monta pero luego hay mucha desconexión en el tablero es un juego de minijuegos y no me gusta eso y el Bora Bora es mucho más cuadradito que pena tío de verdad yo es que veo un juego como el Trajano y veo esa portada guapa y luego que acabo abres este no hay cuadraditos y me da todo el bajón sí 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 que da bajón a mí cuando algo está tematizado me encanta yo siempre digo siempre digo una cosa tío por ejemplo nosotros sacamos Totihuacán hace poco lo hizo Kiko hizo la reseña y yo cuando vi el vídeo estaba montando el vídeo y vi el tablero lo dije en el grupo juego de Telegram no no dije mira tío para ponerme a jugar a eso me pongo a hacer la declaración de Hacienda es que te lo digo verdad yo vi un tablero así tío lleno de iconos de no sé qué y digo pero qué coñazo bueno es también lo que le mola a la gente a mí por ejemplo el rollo me gusta pero luego te pones y ya no no a lo mejor es un divertido y luego mismo lo mismo estoy diciendo esto y lo mismo dentro de un año te veo te digo Dan tío es que me abriste me abriste al mundo tío los euros me picaste no no en absoluto a muerte con el mombasa me he hecho un tatuaje ahí de mombasa la gente imagina no no la verdad es que vamos ya un poco así le hacemos ya la última pregunta te parece venga si queréis vamos ya muy largos venga pues tira tira tú la tienes no no tengo ninguna solamente una antes cuando cuando le has preguntado bueno y pero cuál es tu tu editorial favorita o tal recuerdo una vez una anécdota de Piru que cuando le preguntaron cuál era su juego favorito Piru dijo ah no el juego favorito no el juego que le hubiera gustado hacer claro todo el mundo a lo mejor dices ahora pues el Blumhaven o el no sé qué y dijo yo el Catán sería ultramillonario coño este tío pues pasa lo mismo a lo mejor un poco con el tema de las editoriales no cuando le han dicho si fueras el director general de una editorial mañana de cuál sería a ver pues cuál es la más potente a nivel mundial pues lógicamente vale si te voy a hacer una pregunta esta es para mojarse saca el cuchillo venga pues a ver y aquí para que no me hagas lo que hizo Chema Pagundi o sea voy a ser más más directo que conste que aún no la he visto pero porque la subieron hace tres días o así aún no me ha dado tiempo hace nada tres o cuatro días hace muy poco que me las miro miráoslas es cojonudo la entrevista cuando estáis en el coche o lo que sea poneos podcast o vídeos de youtube donde hablen si es que al final hay muchos de los que se habla que no hace falta ver a las personas esto que estáis viendo ahora no hace falta que veáis mi cara de mierda constantemente podéis escucharnos nosotros subimos a ibox y a youtube pero el contenido de youtube realmente o sea es a modo podcast yo en el curro me lo pongo pero que yo mira me pongo a limpiar me pongo a hacer la cena me pongo no sé qué siempre con el podcast es que es una manera de estar informado de estar en el mundillo sin dar minutos de visualización claro y que estás haciendo realmente lo que tú tienes que hacer pero estás informado de la vez la pregunta que te iba a hacer es cuál es tu canal español vale para que no me salga el juego de dice tower que ahí sacando pecho que hace los cabrones que esa es la típica pregunta o sea la típica respuesta que da alguien para no mojarse canal español de juegos de mesa preferido y no vale el tuyo claro ni juegos rinos para no mojarse yo creo que sí que sé cuál va a decir el mío preferido yo creo que diría uno que ya no existe como canal no para mí el que yo creo que el que espero más que suban vídeos para mí esto es como la puntuación de la bgg en la bgg tú puntúas por qué por las ganas que tienes de jugar al juego no qué vídeo tengo más ganas de que suban vídeos qué canal funati channel sin lugar a dudas lo sabía es el que más ganas tengo de jugar vídeo porque me los me encantan me caen súper bien como personas y me caen son súper geniales y me caen geniales he jugado con ellos he estado en mesa de juego con ellos y tenemos un perfil de juego también súper parecido son súper buenas personas son súper majos y suben vídeo muy poco uno cada dos semanas por lo tanto te generan ese gusanillo de ganas de tenerlos y es que me los he escuchado un montón para mí es lo que más veo y no por eso significa que sean los mejores porque por ejemplo en cuanto a calidad no podría decir a otro que no fuera análisis parálisis que el cabrón mete que el cabrón mete una caña y mete una calidad de contenido y una cantidad de contenido desde este año la verdad es que por ejemplo lo último que hizo el año pasado los últimos meses no lo veía para nada porque no me gustaba nada el contenido que subía pero ahora se lo está guardando un montón de nuevo y genial el chico de análisis parálisis el Luishikai que le he hablado algunas veces con él y tal y estoy por ahí por lo directo y no se lo da muy buen rollo pero por ejemplo vosotros estaríais pero viste la mochila del otro día nosotros somos grandes fans de Luishikai la mochila viste la mochila que sacó el otro día a ver yo he visto en twitter la mochila aquella pero ha hecho un vídeo sobre ella bueno no se si ha hecho vídeo creo que hizo un vídeo sobre ella y claro al ser un vídeo sobre una mochila yo ya tengo una mochila y aparte tampoco me interesa no los veo ya os digo yo no tengo ningún problema en que algo cuando no me gusta no lo veo no soy fanático de un canal en absoluto me mola cuando vosotros por ejemplo hacéis las entrevistas y me las pongo me mola cuando habláis de tops de juegos de mesa o cuando habláis de varios juegos y demás como charlando y me lo pongo me mola cuando enseñáis juegos pues me mola todo lo que quieras pero no lo veo no lo consumo entonces cada uno a lo suyo por ejemplo vosotros estaríais ahora mismo dentro del top 10 de canales que más veo porque si no os engaño si no os engaño el top 1 es Funati top 2 tiene que ser análisis paradisis top 3 seguramente sería Zacatruz porque es al que miro para aprender a veces a jugar a juegos porque me parece que es bastante guay como lo hace y a partir de ahí estáis seguro entre el top 4 y el 10 porque ahí hay una vorágine de canales que voy viendo a veces porque hablan de cosas que me interesan los de A2 cuando hacen charlas no los funciona A2 o los no sé cuántos no no cuando charlan de cosas o los Mipeltopía que también me cae muy bien no cuando presentan juegos sino cuando dicen pues no sé hemos ido a protos y tipos y hemos visto esto pues coño vídeo de una hora hablando de eso o los destroqueladores todos los programas de los lunes me los veo en diferido porque normalmente estoy trabajando a esa hora es decir ahí entra un cúmulo de canales que voy comiéndome a ratos te tengo que dar la gracia la verdad porque joder yo que sé que un tío como tú te quiere decir que a David News no le metes en el top 10 también es más a mi hermano claro y además los cabrones estos últimos meses han metido pocos David News que estuvieron como un poco de parón y tal y me los miro también pero es eso no me genera tanto impacto en la espera del mes que tienen los David News como por ejemplo la espera de Funatic Channel a mí sí a mí me gusta mucho el David News a mí me gusta mucho porque ahora como estoy muy picado con el rol claro con el unity role y todo eso y y macho estoy esperando porque incluso el otro día hay lanzando preguntas ¿cuándo sale en español lo del anillo único lo nuevo la traducción? y se conecta el este macho el zamarreño y digo me cago en la puta que pensé este tío va a mil el zamarreño tiene que meterle a alguien ayudándole el tío está traduciendo todo a la vez pero porque también el público que tiene y demás es más pequeño obviamente entiendo que quizás de Vir tengan una sección de un 20% a lo mejor de los suyos sea de rol normal cuando crezca el público encontrarán más gente para hacer más cosas obviamente venga te voy a hacer la última pregunta ya venga de cuchillo de cuchillo pues venga de cuchillo nosotros bueno estos son muy hijos de puta en el grupo de Telegram ¿vale? lo de la no estoy en el grupo es más estoy solo en un grupo de Telegram que es el de destroqueladores porque hicieron la destroquelada aquí en Madrid y cuando llegué allí me cogió el móvil Sergio y me bajó el Telegram y me lo instaló y he hablado una vez desde hace un mes y no he entrado más en Telegram lo siento lo que te iba a decir es que en el grupo de Telegram que tenemos nosotros jugorrinos es un grupo de muy cabrones son los mejores te lo preguntaba antes te lo preguntaba antes porque cada vez que pasa algo en el mundo de los juegos de mesa se ponen a hacer memes lo mandan luego encima nos repercute a nosotros porque luego la gente dice que hijos de puta no le he jugadorrinos y nosotros pero si nosotros no hemos hecho nada ni hemos mandado nada pero cuando el otro día Usikai subió la foto con la mochila le mandaron un meme de Pocholo con el este Usikai donde está mi mochila y luego otra que era Usikai con la mochila y ponían el logo de la empresa esta que reparte comida que llevan a globo son los hijos de puta no pero son hijos de puta graciosos esos son los hijos de puta que hacen falta en el mundo este tipo de hijos de puta y entonces siempre tienen cada vez que alguien habla un juego que están hablando un juego oye tío habéis visto este juego y dicen un juego a lo mejor que va a sacar Debir y Debir siempre lo ponen con B lo ponen con B porque dicen que se equivocan siempre por la grata ¿tú alguna vez has hablado con tu hermano esto del tema de las erratas de Debir? en absoluto no nunca nunca es más lo de las erratas de Debir ya casi es que es eso es un meme ya pero yo creo que yo creo que tienen las mismas erratas otras editoriales pero como no es el meme no se hace tanto bombo pero por ejemplo no sé si tenéis el Dungeon Riders el último Dungeon Riders ponía Monstruos en la puerta en la portada pero el de la primera edición dices no el de esta última que hicieron ah yo tengo la primera en esta última ponía en lugar de Monstruos habían girado la S y la N le pasa cuando la gente lo vio ¡buah! se montó revolio creo que si otra editorial hizo alguna rata tampoco la lían tanto hace poco pasó lo del bast de dos tomates aquellos eran losetas que se hizo bombo porque no lo corrigieron demasiado pronto aparte por problemas con la fábrica y demás pero yo creo que hay erratas en todos los juegos y tampoco la gente genera tanto bombo como en Debir porque bueno los pobres tienen ya la fama esa que además tampoco les va mal de todo porque si meten alguna rata siempre pueden decir es que da por el meme y ya está es decir no y realmente realmente hay nosotros hay un calvo en el grupo que siempre dice que hablen de ti para bien o para mal y aparte los Debir puede ser que tengan el problema de estrellas erratas pero luego para solucionarlas son los primeros que meten mucha caña y que lo pecan es la entrevista de Chema ahí lo decimos lo decimos igual que que se dice lo malo se dice lo bueno es que son te lo digo verdad un servicio de 10 yo jamás no te digo ahora por el canal te digo a nivel general de toda mi vida de jugón tú tienes un problema y descontactas y la entrevista con Richie el de Mercurio ahora el de Mercurio hablaba también cuando tenía tienda ahora me quedo sin oxígeno y decía que que Debir eran los primeros en reponer cuando había problemas de juego y tal mandaban a tienda y los conexiones sí sí la verdad es que en ese sentido de que se lo se lo curran mucho no por lo que os he dicho no porque sea mi hermano digo esas cosas es más que sea mi hermano es cero relevante porque ya os digo podría mi hermano estar trabajando en una empresa y yo meter toda la mierda que haga falta a esa empresa porque al final yo soy una persona y mi hermano es otra si le tengo que partir la cara se la parto no no pero ya no a mi hermano imagínate que mi hermano está haciendo monopolies de las brads pues voy a decir voy a decir que le mande que está hasta perjudicando vendido cabrón vendido tal cual se lo diría pero es eso no no si las cosas las hacen bien los debil las hacen bien y la verdad es que como os decía tiene un sistema de transparencia genial tiene un sistema de comunicación genial tiene un sistema postventa brutal las producciones que hacen más allá de las erratas son de 10 la verdad es que la calidad de los componentes y de los contenidos y demás es genial y en cercanía a 10 muy bien oye que oferta que oferta te tendría que hacer Xavi y Garriga para que abandonas todos tus proyectos que oferta indecente que oferta te tendría que hacer Xavi y Garriga mira es más Xavi voy a hacer un esterullo mítico para mí ya en Juego Rinos este gesto luego te explico por qué es es un gesto mítico de Xavi y Garriga ya en Juego Rinos es más esta pregunta más o menos igual me la hicieron hace nada es que me la hicieron ayer o antes de ayer no sé con quién había quedado con quién quedé de Juegos de Mesa ayer o antes Xavi y Garriga se llamaba no 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 ha sido puede que fuera con con Talja el de Generación X puede que fuera con Talja y me dijeron me dijeron algo así no sé si era él que me dijo como que estando tu hermano en Deville por qué no te metes ahí dentro alguien me ha hecho esa pregunta he dicho mira el único curro que yo creo por eso por lo que os digo que mis proyectos siempre los tiro para adelante y a muerte yo creo que la única cosa que me molaría de verdad hacer dentro de una editorial de Juegos de Mesa sea la que sea sería la de equilibrar testear y probar juegos nuevos es decir eso sería mi trabajo ideal aparte de comunicar y demás también estaría bien pero a mí por ejemplo cuando fui a Protos y Tipos si algún día vais con Piru preguntarle decidle quién fue quién crees que te dio mejor feedback cuando estuviste haciendo las pruebas y tal porque él me dijo que lo había probado un montón de gente y cuando me senté a probarlo con él me dijo eres el de todos y mira que lo he probado con muchos de todos el que mejor feedback me ha dado porque me ha dado me ha dicho dónde falla dónde cogea las soluciones me has dado ideas y todo con un tono que no me has atacado me has hecho reflexionar me has hecho que te esté escuchando y que y que entienda lo que me dices y pueda entender el por qué me lo dices y que yo pueda coger un papel y apuntarme aquí ahora mismo todo lo que lo que pasa porque otra cosa no porque otra cosa o mejor como jugador soy horrible o como creador de temáticas soy horrible o como lo que sea pero como matemático y como balanceador de cosas y como pensar que las cosas están bien porque están bien otra cosa es que funcionen pero que estén bien como tester en ese sentido sí que tengo bastantes facilidades porque siempre se me ha dado muy bien las matemáticas y al final juego de mesa es pura matemática casi todo y luego ya donde le quieras dar un poquitín de azar o un poquitín de rejugabilidad y un poquitín de cosas pero en ese sentido yo creo que es donde disfrutaría de verdad porque aparte cuando yo estoy jugando a prototipos me lo paso genial por el ver y el decir vale es que fíjate que esto así no está bien y tengo mucha facilidad para hacer eso he cogido juegos a veces y mi hermano fue creé el Grim Doom cuando yo estaba jugando con mi hermano y le dije este juego matemáticamente te gano siempre ¿habéis jugado al Draco? sí aparte hacíamos una norma mal pero por ejemplo le demostré que matemáticamente le podía ganar siempre siendo el dragón siempre no había forma de que perdiera siendo el dragón y he hecho un montón de partidas con él como 5 o 6 y le gané todas todas y le dije ¿lo ves? y estoy haciendo lo mismo todas las partidas esto es muy interesante porque la gente dice precisamente que el dragón es el que nunca gana y vale también hacíamos una norma mal que es que los ataques dobles de los enanos los podías defender con un solo defensa del dragón vale hacíamos un error pero si el juego era así era matemática imposible que perdiera al dragón vale era muy complicado solamente podía ser en caso que te salían todas las defensas las últimas del mazo y no podías llegar a robarlo si este vídeo llega a 200 likes yo escribo a Dan vale y le digo Dan pon en el primer comentario como hacer para ganar ese programa bueno y más cosas es decir otros juegos en los que le digo fíjate que vamos a jugar esta partida y es más por ejemplo un juego que se llama Ashes no sé lo habéis visto jugaba con mi hermano y a él le encantaba jugar conmigo porque jugábamos los dos uno con cada mazo y le ganaba y esto pasa un montón de tiempo le ganaba y me dijo déjame tu mazo yo juego con el tuyo y él hacía lo que yo hacía y le ganaba con su mazo me decía vale pues ahora te hago esto y cogía eso y le ganaba es decir esa capacidad de readaptarte constantemente y de ver donde las cosas están rotas y por donde puedes ir a mi se me da muy bien y tengo mucha facilidad en ese sentido entonces yo creo que para probar juegos y para descubrir donde está roto para descubrir que números están mal para descubrir donde se pueden hacer cosas o que hay fallos de diseño o momentos donde pueda haber una complicación yo creo que en ese sentido yo trabajaría super bien y que disfrutaría que es lo más importante porque por ejemplo también trabajaría super bien en casi cualquier trabajo porque soy muy dedicado pero no disfrutaría de puto ahí de puto haría de puto madre pero no disfrutaría bueno mejor sí pero con lo del equilibrio de juegos es algo que aparte considero que se me daría genial lo haría encantado de la vida es decir que me lo pasaría teta y cogería protos mil protos y tendría siempre en mi casa cien protos y decir este esto este esto este esto me pasaría genial y haciendo mis informes y mis análisis me lo haría un montón pues nada aquí todas las editoriales ya me dedico a hacer los míos propios y a hacer todas las editoriales ya habéis oído que cuando a Adam se le acabe lo deudofón va a tener que matar abuelos para seguir viviendo así que es verdad o bien espero que no se acabe nunca yo voy a tres años con ellos y me consta que están muy contentos conmigo así que espero que no se acabe nunca pues nada a ver si alguna editorial le contrata a Adam y la verdad y lo mismo dentro de unos años eres el Chema Poundí nuevo de los juegos no en absoluto Chema Poundí tiene que morir algún día ya tiene 50 años el otro día dijo que tenía 50 años ya morirá hostia bueno no se mora todavía que me gusta eso es un grande bueno pues muchas gracias por venir Adam un placer la verdad a vosotros por invitarme que me ha vaciado me ha vaciado el baño solo y haber conocido haber conocido también esa parte más más íntima tuya tío y esa vida de pequeño ahí con tu hermano ahí jugándosela con las magis pues pegándolo ha sido interesante a pegar eso en todas las casas al final yo creo que pasa sí sí yo cuando jugué con él al ascension ¿cómo era? ascension ascension digo va macho este tío es un monstruo me acuerdo me acuerdo además este tío es un monstruo a este tipo de juegos es que además me acuerdo de ese día que fue una quedada del lado rúnico y todo el mundo que se levantaba de la mesa de jugar con este me decía lo mismo me decía este tío es imposible ganarle es imposible yo tengo el grupo este de colegas con los que juego que son los de generación X y lo y lo y sois normalmente además lo saben es que me da mucha rabia porque muchas veces queda como de prepotente o de lo que sea pero yo conozco yo conozco mis habilidades y yo sé por ejemplo que en juegos de mesa se me dan muy bien sé pillar las mecánicas muy rápido no genero AP porque tengo todo muy claro y calculo mucho y aparte porque estoy atento a la puta partida y esto os lo digo a todos los que estáis así durante el turno los demás y de repente ay que me toca bueno hago esto para no generar AP no no estoy siempre estoy cuando juego un juego estoy metido que me lo estoy pasando bien y estoy riéndome y demás pero no me distraigo no cojo el móvil no me levanto no lo sé qué porque eso te saca y eso sí que es cierto yo si lo hiciera así solamente no jugaría tal como juego pero sí que es cierto que reconozco y sé y tengo interiorizado es decir es algo que conozco que se me dan muy bien que eso no significa que alguien me pueda ganar y es genial para nada tampoco tengo un mal ganar ni un mal perder en ningún momento es más hoy por ejemplo hemos jugado al metro he perdido pero he pasado la partida me lo he pasado de puta madre ha sido un juegazo y en ese sentido no tengo no tengo mal perder que la gente a lo mejor asocia que una persona que se jacta de ganar mucho luego cuando pierde es un hijo de puta en absoluto yo tengo constancia de que se me da bien y que hago bastantes puntos en los juegos y demás y se me van a gestionar las cosas y eso es algo que más que tomármelo como algo de lo que vacilar me lo tomo como algo sobre lo que trabajar si yo hago esto bien y me funciona bien y soy bueno en esto sácale provecho a ello ya no solo en ganar y humillar a los demás en mi vida intento humillar a nadie pero en mi vida que cuando te hemos dicho que eso que dices te imaginas que dices ¿qué tal más perder tienes? y dices pues no sé el día que pierda te lo digo ¿no? no podría haberlo dicho por las risas por las risas pero hoy mismo he perdido y vamos he sido el primero que me he reído y que me lo he pasado bien en la partida en ningún momento nunca yo nunca recuerdo haberme enfadado en una partida que haya perdido por mi culpa es decir esto también es algo importante yo cuando juego una partida mal y juego yo mal me cabreo conmigo y nunca he hecho la culpa a nadie pero me cabreo conmigo yo es que soy gilipollas porque ahí podría haber hecho no sé qué y me lo estoy diciendo a mí mismo pero nunca por haber perdido por el azar y demás si pierdo por el azar digo pues mira estamos jugando al pocima si me bajes y he reventado con el puto ajo pues es que le des por culo ya está es decir me he hecho las risas pero sí que es verdad que si alguna vez pierdo porque he hecho alguna mala gestión yo me fustigo a mí mismo pero ni se dan cuenta los demás es luego cuando yo ya estoy gabilando digo claro es que ese turno si en lugar de haber tirado hacia aquí adelante hubiera cambiado la acción hubiera hecho el combo podría haber tirado también para adelante al entrar en este track y pensaría en mis cosas pero lo que me gusta porque hay alguien mi hermano por ejemplo me dice tú es que cuando juegas para ti divertirte es jugar bien y para mí divertirme es descubrir el juego jugarlo y tal cada uno tiene su forma yo soy como tu hermano a mí descubrir el juego no me entra entre comillas en la cabeza desde el primer minuto que tengo el juego delante no no desde el primer no 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 quiero entenderlo desde el primer minuto quiero entenderlo además cuando me está explicando un juego siempre pregunto mucho porque digo vale y esto por qué y esto aquí qué hace y esto aquí vale no nos hagáis las normas legacy que las normas que de repente ah esto de aquí está a puntos al final de la partida y dices claro cabrón tienes una pila así de tokens y ahora nos lo cuentas después de media poca de partida pues eso no pero me gusta que todo lo tenga claro y digo vale ahora ya lo entiendo y descubro el juego a la par que intento desde el minuto uno ir controlándolo poco a poco yo ahí soy más foto hermano yo cuando juego un primer juego por ejemplo combatea por Rokurgan nos pasó que estábamos jugando pero yo la primera partida pues iba un poco a ver cómo iba si que hombre intentas ganar claro yo intento ganar siempre pero tampoco con la obsesión en cambio la segunda partida que ya sabía un poco cómo iba el pescado ya dije no no tal voy a ir a por cierto sitio lleva con sabes poniendo las fichas donde con vistas bueno no queremos hablar más de la entrevista que la verdad es que nosotros hablamos mucho además se queda aquí en el punto final en el que os pensáis que soy un hijo de puta por decir que se me dan bien los juegos de verdad no soy un cabrón cualquier día jugamos y nos echamos las risas cuando queráis de verdad pero es verdad que yo no sé qué coño pasa macho que no me pasa que gana que gana muchas veces pero joder pasa lo mismo con Guille de Estroqueladores que es un jugador durísimo de ganar y Juan también o sea Juan tío que es un puto desastre jugando tengo que decir que es un puto desastre jugando tú le pones a jugar con él y es que tú le ves y es un desastre siempre cuando está el micro por aquí Juan cuidado no tienes el micro lo otro tal un puto y luego se pone a jugar y o sea el otro día jugando a clase oculta que era el primer día que jugaba iba reventando la partida o sea ya al final porque fue un poco al final gané yo pero porque él ya que se había perdido dijo voy a reventar a este ya por decisión propia un poco por reventarle pero que dices este tío macho o sea una gestión tío de las cosas que a mí a veces me cuesta al que le veo así un poco la altura de él a Guille porque Guille es muy yo Guille también lo conozco porque parece un gran jugador es más me recomendó el Uluru no sé si habéis oído nunca hablar del juego me recomendó el Uluru y me lo compré y vamos estoy a muerte ahí lo vi en la conversación estoy a muerte me lo he comprado lo vi en Twitter la conversación directamente que dijiste qué tal no sé qué no sé qué tal y puse que ya me lo había comprado en el momento que me dijo te recomendamos Uluru y sé que Guille me conoce y sabe cómo soy y tal y había oído hablar ya un poco de él y al momento es que me lo compré y me dice qué tal el Uluru y le pasé el enlace de compra y dije ya me lo había comprado jugándote gustándote los juegos matemáticos yo te voy a recomendar el Samurai Samurai se llama de Reiner Nician pues mira que Inicia me gusta bueno también es bastante se suda ahora con todos los juegos todos los brains y demás que ha atacado tengo gana pues me lo miraré el Uluru que esto no se sabe vino Guille a grabar aquí con nosotros ¿vale? y estábamos ahí no sé qué no sé cuál y de repente veo digo pues quiero reseñar ese juego el Uluru que le tengo ahí no es que yo también lo tenga y le digo a Guille ¿sabes de qué? digo mira vale esto de unos pájaros que tienen que tienen unos vicios que a uno le gusta estar con otros a otro no y según se lo estaba contando sin abrir el juego según se lo estaba y dice macho me está gustando y se lo compró solo con la explicación que le di es que a mí va a ser lo mismo con la explicación que dieron un día en un programa de destroqueladores dije me mola es decir lo que me estás contando me mola es como un mastermind pero un poco diferente pero al final la idea es un poco la misma usar la lógica y ser en este caso a tiempo real el más rápido que usar la lógica y lo coloca todo bien y tal cual me lo estaban contando dije me lo compro pero me olvidé y de repente un día me pusieron una interacción por Twitter de algo de Uluru y dije coño que se me había olvidado y lo compré y ya luego se lo dije le dije mira me lo he pillado yo lo vi además porque se etiquetó diciendo eso dice no sé qué que este se lo recomendó a Guille Marc de Juegos Rinos y como etiquetó ya lo vi y vi que te lo habías comprado y todo eso bueno pues nos despedimos por cuarta vez porque es que de verdad van saliendo cosas van saliendo cosillas y nada de nuevo pues os lo he dicho un placer Dan hoy vamos a grabar podcast pero al final no va a dar tiempo porque queremos grabar con él el cómo jugar de su juego ya me lo dijo el de Ramón Redondo que tenía que venir sí nada es Ramón Redondo os acordáis lo que os he dicho de trabajar paralelamente y tal con alguien pues Ramón Redondo es una de las personas pero aún no os puedo decir nada estamos montando un proyectillo y tal a ver si lo tenemos para adelante y pronto os podemos pronto os podemos decir algo lo estamos iniciando hemos empezado a hablar esta semana y tal y estamos ahí que mañana o pasado tenemos uno de los dos días que quedar quedamos en casa y vamos a empezar a poner otro proyecto en marcha y demás a ver si os podemos dar la exclusiva algún día a lo mejor esto se queda aquí en el aire y empezamos a trabajar juntos y vemos que nos congenamos pero creo que Ramón y yo podemos hacer un buen hecho Ramón es un tío majete y currante también muy currante muy currante muy creativo también bueno pues nada nos vemos en próximos vídeos en próximas entrevistas era cinco por quinta vez de despedirnos la quinta ya hasta luego chao adiós